¿Qué es la televisión abierta? Es el que diseña y produce videoservidores, sistemas de gráficos, en fin, toda una gama de productos para automatización y para vestir la pantalla. La pregunta que es la clave es, ¿qué tiene que aprender hoy la televisión de cable de la televisión abierta y qué la televisión abierta de la televisión de pago? ¿Sobre qué tendría que aprender, en mi opinión, el cablero, el proveedor de televisión por cable? En estos momentos, como herramienta de diferenciación y para mejorar su conexión con el usuario, todos están apoyándose o están tratando de apoyarse en un canal local en el que la gente de su ciudad se sienta que figura, que es partícipe de ese sistema. ¿Y qué es lo que vamos a ir viendo en los próximos tiempos? Cada empresa de televisión por cable que no sea parte de un corporativo, probablemente una de sus herramientas sea ir mejorando el canal local de su ciudad. Lo que tiene que mejorar cada uno de estos canales es la programación, ya que la calidad de los contenidos que se están produciendo muchas veces no son los de la calidad que todos estamos esperando. Son contenidos de bajo costo, baja producción, etc. Va a haber una aparición de canales. Esperemos que haya más productoras que generen más contenido para todos estos nuevos canales que van a ir apareciendo. Es una necesidad y es una realidad que van a haber muchos más canales locales en los sistemas de operadores de cable locales. Para los canales de televisión abierta, creo que lo mejor que pueden tomar de los cableoperadores es la experiencia de los últimos años en implementaciones tecnológicas en IP. Al tenerlos en IP, lo que nos da es una flexibilidad mucho mayor para trabajar con las señales. Creo que en definitiva que los canales de televisión tendrían que estar observando y tomando en cuenta todas las tecnologías en el entorno IP que puedan ir aplicando hacia el futuro, con las que puedan dar al usuario mayor cantidad de servicios, mayor interactividad. No tenemos que olvidarnos de los contenidos que cada usuario quiere ver en específico. Interactuando en las redes sociales para que toda la gente que esté observando un contenido pueda opinar sobre el mismo. Y bueno, haya una relación más fuerte entre cada canal y los usuarios. Va a pasar a los temas de cable también con la parte de interactividad y BOD, etc.